En la que suele serán trabajados por su ayuda, la gente que se va a alcanzar, es un burro a uso de política para toda la cultura de ingeniería. Está abrazado, ahí, es un burro a farina, no hay, no le hace nada, no le hace nada, no le hace nada. Está abrazado, está abrazado, está abrazado, está abrazado, hay un 말씀이, Winston Tugónas, veste materialitara esta materialidad, abrazada en una rústia y escucha hasta ella que escucha un hecho materialidad. Esa vez que diga, ahí tahu, hay material nuevo positivo, había en pedagogos queovich de lo mejor en el jardín de perdón, va a volver. Esta Escola 2.0 tiene idea va a actuar materialista y va a estar en las cosas que va a estar en la vida en la vida. Ahora hay un artístico de discusión y me enví. Esta es la primera que es la Escola 2.0 va a volver. Esta es la idea que estamos en una vez para la vida en los puntos de edad y irl ableista a sent포as. Usted no estástatuas vira entre sancóe que ya Paul refina a estudiar a esto que está adentro a clínico y está reportado a caer altipadero un disco de una cuenta y está acá en la zona muchas cosas. Entonces, me agarren una vida que está discutiendo que el resto espereza Social matemá con el y Indherical y en el 1.0 va a reg wild La Hidrara, esta es que dita de aire, hasta ahora que esta circunstan, hay un suctén, una secuencia de dificultad, algo de afuncha que dura distinta, esta va a ir a un expulsa, va a ir a un expulsa, expulsa por quitar a su propia. Al arte, yo lo hago en lo río, berribo, rituko, ritugo, al arte, cuando está todo lo de yo, y ahorita tengo vida abierta y yo tengo la vida abierta en la terapia. Esta buena pista, el gratis teco, esta batia, esta usada al chico, y luego te reconozca a Cholanda, y eso es el distancia de una, esta no sé, esta en sí, esta abierta hasta la terapia. Esta buena idea, pero el gratis teco, el gratis teco, y ahora no voy a ir a actuar, y todo eso, en la terapia de la abierta en la terapia de la terapia, este Hong Kong es un fragmento de la terapia. Bueno, mi con el ratón fue a alguien, pero la diferencia hay que estar en el mercado, y ahora, en cuantoодas, los alumnos, el que debe estar en el mercado de la terapia, en el mercado de las manos, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, a ofisitose la anul, no lo solamente a los que están en esta barra, en la barra de la mano, arreando el camino muy bien, lo que se puede hacer, no lo sé, no lo será. Ya tiene que ser el camino entonces, lo mismo que sea en la barra de la barra, lo mismo lo que buscan en la barra, lo mismo que se va como ver con los botones, lo que dicen que no, lo que se van a tratar de hacer, y cuídos, pues ahí está, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.